Las cifras no nos dan tregua y que el esfuerzo que se está haciendo desde las instituciones es también un esfuerzo muy importante. Con lo cual, ante la pregunta de qué más podemos hacer, yo creo que el mensaje de hoy debe ser que tenemos que dar voz a las mujeres y tenemos que dar voz a las mujeres que han sufrido la violencia de género. Tenemos que escucharlas, tenemos que escuchar sus vivencias, sus experiencias y tenerlas en cuenta las políticas que vayamos a poner en marcha desde las administraciones públicas. La desigualdad de hombres y mujeres es la causa principal de cualquier manifestación de maltrato o de violencia, que por tanto es un problema social y un problema que también vamos a tener que resolver entre todos y todas. Es decir, no es una cuestión únicamente de las instituciones, no es una cuestión únicamente de atención o protección, es una cuestión de trabajar por modificar nuestras culturas, nuestros valores, nuestra herencia, por trabajar por el respeto, por el respeto a la diversidad, al otro, a la otra, y por el establecimiento de relaciones interpersonales que solucionen los conflictos no a través de la violencia, sino a través del entendimiento.